Dice atención porque vamos a hacer una pequeña, pequeñísima modificación en nuestra línea Vecino 2254. Es todo para que usted se mejore, para que se mejore y que se haga más fluida la comunicación. La modificación es esta. Para comunicarse ahora, tiene que poner Vecino al 2255. Es un numerito más. Es un número más. Un número más. Vecino al 2255. Tu mensaje tiene que venir al 2255 con la palabra Vecino. Y después escribís todo lo que quieras. Igual que el otro, nada más que cambiamos el 2255. Recuerde, 2255 a partir de hoy por ajustes técnicos, para recibirlo de mejor manera, para que usted se sienta de alguna manera gratificado, porque recibimos con total y absoluta certeza. La verdad que el otro sistema nos había quedado muy chico, se desperdiciaban muchos mensajes, por la cantidad de mensajes que recibíamos, y necesitamos hacer una modificación en el servidor y en el sistema de recepción, lo que nos implica esta pequeña modificación. Vecino al 2255. Esa es la línea para que usted se ponga en contacto con nosotros a partir de hoy. Vecino al 2255. Ahí, ponelo en toda pantalla, así que ahí está. Hasta es más fácil y todo. Es mejor. Vecino al 2255. Ahí, a partir de hoy, podés enviar tu mensaje, tu saludo, tu reclamo, tu queja, tu denuncia. El piropo. Lo que se te ocurra. El piropo. El piropo para nosotros. El piropo para nosotros. Lo que se te ocurra. Vecino al 2255 es la línea para conectarse con nosotros. Si querés, te leo todo lo que tengo, que yo tengo mensajes. Pero son de la vaca, de la productora, del productor. Ah, está bien. No, no sirve. Estábamos haciendo la prueba. Era mensaje de prueba. No te los leo, no. Bueno, muy bien. No te los leo.